En el capítulo 6, qué bueno que usted pudo llegar hoy esta tarde, gloria al Señor Jesús, y ojalá que Dios pueda enseñarlos algo precioso hoy esta tarde. Muchas veces hay cosas que como que nosotros no le hemos tomado muy importancia en nuestras vidas. Y estoy hablando a veces de pecados que a veces se cometen a diario y que como que pasamos por alto porque pensamos que no son, ¿verdad?, de importancia. Pero la Biblia a todo aquello que ofende a Dios le llama pecado. Todo aquello que transgrede, ¿verdad?, los propósitos, los preceptos de Dios le llama pecado. Muchas veces nosotros los enfocamos, ¿verdad?, en los pecados de aquel que roba, aquel que, ¿verdad?, adultera, fornica, aquel que mata a alguien. Bueno, a esos le llamamos nosotros, ¿verdad?, pecados. Pero hay muchos pecados dentro, digamos, aún de la iglesia del Señor que se cometen pensando, digamos, que no es de nada importancia. Pero hoy vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que Dios dice. Acerca de esas cosas, ¿ok? Así que vamos a proverbios en el capítulo 6, versículos 16, 17, 18 y 19. Ahí vamos a estar meditando, ¿ok?, y ojalá que usted pueda poner atención y anote, ¿ok?, cada punto de los que vamos a estar dando porque la otra semana le vamos a preguntar, ¿ok?, a ver si aprendieron algo de estos puntos que vamos a estar hablando o de estos pecados que el Señor los enseña. lo tienen todos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para aquellos que están viéndolos en las redes sociales, estamos en Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante. Dice la palabra del Señor, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y aquí está la lista. Número uno, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ocho, el corazón que maquina pensamientos iniquos, los pies presurosos para correr, ¿a dónde? Al mal, el testigo falso que habla, ¿qué? Mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Se da cuenta que al mirar nosotros así, ¿verdad?, rápidamente parece que son pecados, ¿verdad?, no tan graves, pero la Biblia nos enseña que estos pecados, ¿verdad?, son abominación, ¿verdad?, a la alma de Dios, de Jehová. Así que de eso vamos a estar hablando acerca de los siete pecados que Dios aborrece. Siete pecados que Dios aborrece y esperamos que usted pueda tomar notas de lo que vamos a estar hablando porque es muy importante que nosotros sepamos y consideremos estos puntos que vamos a estar exponiendo hoy. Así que hoy quiero tratar la enseñanza de los pecados de los cuales la Biblia nos habla, pero que muchas veces nosotros no queremos hablar de ellos, pero son importantes que nosotros los sepamos. Entonces, yo espero que con la ayuda de Dios, Dios nos pueda dar el entendimiento para poder comprender todas estas cosas y que ninguna de estas cosas que se mencionan aquí, ¿verdad?, van a pasar por inocente delante de la presencia del Señor, sino que todos tendrán consecuencias delante del Señor. Así que empecemos por conocer aquellas cosas que Dios más aborrece, que se convierten en prácticas pecaminosas, que continuamente las personas realizan sin quizás tomar en consideración de que están pecando gravemente delante de los ojos de Dios. Así que Dios desea que usted y yo evitemos este tipo de actos pecaminosos que aborrecen, ¿verdad?, el Dios al que usted y yo servimos. El versículo 16 dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y espero que usted haya numerado ahí los siete pecados que se mencionan aquí en estos versículos y que después vamos a estar hablando de otros siete pecados que se le llaman los siete pecados capital. Así que vamos a estar hablando de eso. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que usted y yo no cometamos estos pecados aún dentro de la iglesia. ¿Por qué digo? Porque, o sea, por ejemplo, hablar de alguien es pecado. Aborrecer a alguien es pecado. Bueno, muchas veces se hace dentro de las iglesias. Entonces, por eso yo quiero que usted y yo analicemos estas cosas. El primer pecado que aparece allí son los ojos, ¿qué? Altivos. ¿Qué son los ojos altivos? ¿Alguien me puede explicar? La gente que se cree más que los demás. Vayamos a Números capítulo 15, versículo 30 en adelante. Miren lo que dice ahí en la palabra del Señor. Números capítulo 15, versículo 30 dice, Más, la persona que hiciere algo, ¿con qué? Con altivez. Así el natural como el extranjero a Jehová injurió. Y tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Miren, en el Antiguo Testamento, wow, era serio esto. O sea, el mismo Señor está diciendo que una persona que hiciera algo con altivez, ¿verdad? Será cortado en medio de su pueblo. Porque era un pecado que se consideraba grave, ¿verdad? Así que los ojos son el reflejo del alma. A través de la mirada reflejamos amor o podemos reflejar odio, compasión o ternura. Así que con los ojos, con una mirada, usted y yo podemos expresar odio, compasión y muchas cosas más. Con una sola mirada. ¿Usted sabe, digamos, una persona que, ¿verdad?, le gustó algún comentario que quizás usted hizo o que no le gustó el comentario que usted hizo. No necesita que abra la boca y le diga un montón de cosas. Con solo la mirada que hizo, usted ya sabe. ¿Verdad que sí? O sea, se da cuenta que no necesitamos hablar para nosotros reflejar odio o compasión. Entonces, una mirada, lo dice todo, cuando miramos a alguien con desprecio, transmitimos ese odio y esa altivez. O sea, cuando hay algo o una persona que no le agrada, ¿verdad?, que así lo expresamos. Así que la soberbia demuestra que nuestro corazón está vacío de amor, está vacío de compasión, de soledad, de perdón, y estas cosas son abominación delante de Dios. Una persona, digamos, altiva, refleja que su corazón está, ¿qué?, lleno de rencor, lleno de amargura, lleno de pecado. Pero una persona que refleja amor, ¿verdad?, eso quiere decir, digamos, que su corazón está, ¿qué?, está limpio. Que su corazón ha sido sanado. Pero una persona que no ha sido sanado su corazón, o sea, con su mirada puede decir, digamos, que desprecia a alguien. Pero con una mirada podemos demostrarle misericordia, amor a alguien, ¿verdad? Y que esa persona tenga, digamos, el deseo de acercarse a alguien, porque con aquella mirada usted le está diciendo, ¿verdad?, acércate. Así que nosotros podemos hacer muchas cosas buenas o podemos hacer muchas cosas malas con nuestra actitud, aún de nuestros ojos. Entonces, si reflejamos orgullo a través de nuestros ojos, estamos siendo altivos. Si usted y yo reflejamos orgullo, ¿verdad?, con nuestros ojos, con nuestra actitud, estamos reflejando que somos, ¿qué?, personas altivas. Entonces, hay gente, aún dentro de las iglesias, que son orgullosos. Hay dentro de la iglesia personas que son altivas, o sea, que se creen mucho. Pero usted y yo, ¿verdad?, no podemos creerlos nada porque nada somos, ¿verdad? Ya Cristo pagó ya el precio por nosotros para que usted y yo, ¿verdad?, fuésemos sanados de todas esas cosas que antes, ¿verdad?, nosotros traíamos. O sea, allá en el mundo se miraba con desprecio a alguien, digamos, que los ofendía. Se miraba con desprecio a alguien, digamos, que nos hacía algo. Pero ya en Cristo no se puede mirar, digamos, con altivez ni con orgullo, digamos, a alguien que nos ofendió. Vamos a Isaías, capítulo 2, versículo 11. Isaías, capítulo 2, verso 11, dice, La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo el Señor será ensalzado en aquel día. Así que la altivez de los ojos del hombre será abatida. ¿Por qué razón? Porque una persona altiva siempre anda a la defensiva, siempre anda amargada, siempre anda, oiga, que no se le puede hablar, porque tiene altivez, pero sin embargo una persona que es paciente, que es misericordioso, que muestra amor, mire, no se mete a problemas. O sea, ¿por qué razón? Porque lo que demuestra es lo que la gente quiere mirar. Hoy lo que la gente quiere mirar de nosotros, los creyentes, es amor, es misericordia, es compasión. Eso es lo que la gente quiere mirar en nosotros. No altivez, no que nosotros, ¿verdad?, le paguemos mal por mal, sino que nosotros paguemos con bien el mal que nos han hecho. Entonces, cuando en un corazón hay soberbia, el reflejo de la mirada es de altivez. El altivo no refleja amor, ni compasión, ni misericordia. Así que la Biblia dice en Proverbios 21.4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Entonces, toda esta es pecado delante del Señor. Así que usted y yo tenemos que, ¿verdad?, o sea, ser personas humildes, no altivas, personas de misericordia, no personas duras, rudas, ¿verdad?, que no mostremos misericordia, sino que mostremos el amor de Dios que hay en nuestros corazones. Así que la persona arrogante es aquella que trata con soberbia y desprecio a los demás. Yo no sé si a usted le ha tocado, digamos, tratar con alguna persona que es bien soberbia, que es bien arrogante. Aún usted puede ir a un lugar quizás y a comprar algo, y de mala gana, con arrogancia, le da las cosas. ¿No le ha pasado? Seguro que sí. Ya sea porque andan cargados en sus corazones o porque tuvieron algún problema, digamos, familiares o qué sé yo haya pasado en sus vidas, pero hay gente que es arrogante. O sea, hoy en la televisión es común mirar, digamos, que tratan mal a una persona que trabaja en un restaurante de comidas rápidas. Los insultan, los tratan, ¿verdad?, con racismo, les dicen que se vayan de aquí, que son esto, que son lo otro, porque son personas que están llenas de soberbia. El mundo está complicado, pero a la iglesia no les ha permitido traer eso adentro. Así que una persona altiva es aquel que las considera inferiores a él mismo. Los ojos altivos representan el orgullo, la vanidad y la antipatía. Eso es lo que representan, digamos, los ojos altivos. O sea, hay gente que se creen que ellos son superiores y mejores que otros. Pero eso no va con Dios. Eso no va con la iglesia. Eso no va con las enseñanzas que el Señor los enseña a nosotros. Así que usted y yo no podemos ser, digamos, altivos. Tenemos que ser pasivos nosotros. ¿Por qué razón? Porque usted y yo, ¿verdad?, no ganamos nada con ponernos, digamos, al tú a tú de alguien. Nosotros ganamos más con ignorar aquella falta o aquella ofensa que se nos ha hecho a nosotros. Ahora, si a una persona le ofenden y responde de la misma manera, hay soberbia. Pero si una persona se queda callada, ¿verdad?, y mejor da la vuelta, hay humildad. Así que piense esto, ¿verdad? Si a usted le ofenden y le dicen algo y usted se defiende de la misma manera, usted también cayó en el mismo pecado. Cayó en el mismo pecado. Así que una persona de ojos altivos cree que él es acto suficiente que Dios y las demás personas no son necesarias para su vida. Hay gente que piensa que no necesita a Dios. Hay gente que piensa que no necesita a nadie. No ha escuchado usted esa frase que dice yo no necesito a nadie. Yo no vivo de nadie. A mí nadie me mantiene, ¿verdad? Yo solo me mantengo. He escuchado eso. Eso se escucha muy fácil. Bueno, si trabaja para una empresa, depende de alguien. Y si respira el aire que Dios manda, depende de alguien. Leemos el verso 6 del capítulo 138 de los Salmos para entrar al otro punto. Y dejamos ahí los ojos altivos. Salmos 138, mire lo que dice, ¿verdad? Lo que le va a pasar a los soberbios, a los altivos, y lo que van a ganar aquellos que son humildes. Dice el Salmo 138, 6, porque Jehová es excelso y atiende a quién? Al humilde, más al altivo, mira de qué? De lejos. O sea, Dios lo mira de lejos, pero al humilde que hace Dios lo atiende. Cuando le clama, cuando le pide, cuando se acerca a Dios, él lo atiende. Pero al altivo, Dios lo mira de lejos. En otras palabras, le dice, no te conozco, no sé quién eres, estás muy distante de mí, no te puedo atender. Pero aquellos que son humildes, Dios los mira de cerca y los atiende. ¿Se acuerdan de aquellos dos hombres que fueron a orar al templo? O sea, uno era buenísimo según él, según él. Él oraba todos los días. Él diezmaba de todo lo que le daban, de todo lo que él poseía, él diezmaba. Pero en su oración le dice a Dios, después que se exalta, ¿verdad?, y le dice todas las cosas que él había hecho, le dice, te doy gracias porque no soy como este. Mientras que el otro estaba allí en una esquina, quizás arrodillado, y se pegaba en el pecho, ¿verdad?, y le decía a Dios, Señor, sé propicio a mi pecado. El hombre que quizás no había diezmado ninguna cosa de lo que él había obtenido, que quizás no oraba todos los días como el otro, gloria al Señor, Jesús dijo, este salió del templo justificado. ¿Por qué razón? Porque había humildad en él, reconoció su pecado, le dijo al Señor que era pecador, pero el otro no aceptó que era pecador, solamente se engrandeció, ¿verdad?, y dijo todas las cosas que él hacía. Dios no necesita que hagamos cosas nosotros para levantarlos el cuello, gloria al Señor. Dios no necesita que nosotros, digamos, traigamos cuantas cosas al templo, gloria al Señor, para quedar bien supuestamente. Dios no necesita eso. Dios necesita un corazón humilde, aleluya, delante de su presencia para él recibir nuestra ofrenda de alabanza que le traemos a Dios. Eso es lo que Dios pide. No importa cuánto usted y yo hagamos para el Señor, pero si no hay humildad en nosotros, Dios no lo recibe. Entonces, el punto número uno, ¿cuál fue? Los ojos altivos. Ahora, viene el otro segundo punto. Y esto, hay que ponerle mucho cuidado. ¿Esto qué es? La lengua mentirosa. Bueno, de entrada, ¿verdad?, la Biblia nos enseña y nos dice que ningún mentiroso entrará, ¿qué? Al reino de los cielos. Ningún mentiroso. Entonces, la lengua es uno de los instrumentos que puede llegar a ser mortal, se utiliza de mala manera. O sea, con la lengua podemos hacer, digamos, hasta que otros se maten, pero con la lengua, ¿verdad?, podemos bendecir a muchos más. Entonces, es como, la lengua es como un cuchillo en manos de una persona con buenas intenciones. Lo puede utilizar para hacer una cena deliciosa. para preparar un stay. Pero, en manos de alguien perverso, puede llegar a matar, así es la lengua, aunque usted no lo crea. O sea, todo depende de la manera en cómo nosotros la usemos. Si lo usamos para glorificar a Dios, ¿qué vamos a cosechar? Bendiciones. Si lo utilizamos para maldecir a los otros, ¡ah! Mira, esa maldición se puede convertir para nosotros. Por eso es que usted y yo podemos bendecir, gloria al Señor, a otros, gloria al Señor Jesucristo. Así que, en vez de criticar, mejor, ¿qué? Bendecir a otros. ¿Qué? 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 Así que Dios aborrece la mentira porque destruye familias, iglesias, trabajos, ¿verdad? Pueblos, naciones. La mentira puede destruir todo eso. Mire, ¿cuántas familias han sido destruidas por una mentira? ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por una mentira? Porque allá doña Lencha vio al esposo de su amiga que se parecía, pero no era él, pero le dijo a la esposa, a su amiga de que el esposo estaba ahí y aquella tomó las cosas y se fue y lo dejó. ¿Pasa eso? ¿Eso es común que pasa? ¿Por qué? O sea, hay gente que se deleita diciendo mentiras. Entonces, todos los que practican el pecado de la mentira están reflejando que son hijos no de Dios. Y la Biblia le llama de otra manera, ¿que son hijos de quién? Del diablo. Se oye fuerte, pero es así. Es más, para que no digan que se lo inventó el pastor, vamos a Juan capítulo 4, digo 8. Juan capítulo 8, versículo 44, estas son palabras de Jesús. Dice la palabra del Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué habla? Mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira y tiene muchos hijos. mire, o sea, en el Señor no hay mentiritas blancas. ¿verdad que es muy fácil digamos echar una mentira para salir digamos de un apuro? ¿verdad que sí? se quedó dormido y le habla al patrón y le dice no voy a ir estoy enfermo. No es una mentira grandota pero es una mentira. O cuando los para el policía ¿verdad? Y el policía le dice venías diez millas arriba y dice no, a mí me marcaba completo esto que así que el padre de todas las mentiras es el mismo diablo. Todos los que practican el pecado de la mentira están reflejando ser hijos ¿verdad? De él porque el que inventó la mentira es el diablo desde el principio. O sea bueno déjeme orar por la ofrenda. Padre le damos gracias Señor en esta preciosa hora Señor por la oportunidad que nos concede de Dios y de traer esta ofrenda Dios voluntaria Dios Señor Jesús para Dios mío seguir y continuar Dios mío Padre esta obra Dios que a usted ha encomendado en este lugar Señor en el nombre de Cristo bendiga Dios mío Señor aquel que lo puede hacer voluntariamente y el que no puede Dios bendígale más Dios en el nombre de Jesús Señor le damos gracias amén y amén bueno vamos a ir a Santiago capítulo 3 porque ahí Santiago nos enseña lo que es ¿verdad? esta cosita tan chiquita mire como Santiago lo lo pone lo expresa dice Santiago capítulo 3 versículo 6 en adelante dice y la lengua es un fuego un mundo de qué de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo explíquenme eso alguien me puede explicar por qué la lengua puede contaminar todo el cuerpo así que dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la que la rueda de la creación y ella misma es inflamada por quién por el infierno verso 7 porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma mire cómo es este esto cómo es este asunto todos esos se doman y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar que la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al dios y padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen o a la semejanza de dios de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones hermanos míos esto no debe ser así ahí está el consejo de santiago santiago dice hermanos esto no puede suceder más así no puede continuar más así ahora a quien le está hablando santiago le está hablando a la iglesia por qué razón porque sucede dentro de la iglesia estas cosas de las cuales estamos hablando o sea esto no es allá que podamos decir verdad está hablando de dentro de la iglesia entonces no se puede digamos bendecir con la lengua alabar a Dios con la lengua y maldecir a los hombres no se puede al igual que el mismo señor jesús dice que un árbol no puede dar que dos frutos frutos buenos y frutos malos o sea la naturaleza del árbol no se lo permite y la naturaleza del hombre regenerado restaurado tampoco debería de ser así entonces hay consecuencias grandes si usted va a apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice la palabra del señor dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda así que de aquí para allá hay que pensarlo bien cuando se va a echar una mentira acuérdese de este versículo de apocalipsis 21 8 que cuando vamos a echar una mentira para salir digamos de un apuro que tenemos más vale que digamos la verdad porque a veces hay gente que no puede mentir y le descubren rápido que no está diciendo la verdad no le ha pasado verdad que dice no te creo de verdad y le vuelven a decir no te creo es que se me hace imposible exactamente entonces nosotros tenemos que pensar digamos bien en estas cosas que nosotros no las miramos que son pecados grandes pero que son abominación delante de Dios entonces guardemos la boca de hablar no digamos ni amén a las cosas que no estamos seguros porque a veces verdad todo mundo dice amén a todo pero a veces hay cosas que no merecen el amén tenemos que pensar bien en lo que nosotros vamos a decir que está correcto o que no está correcto entonces evitemos caer en este tipo de prácticas que el señor abomina él nos exhorta y nos dice en salmos 34 13 dice guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela lo encontraron bueno eso es lo que el señor los enseña mire que tremendos consejos aquí número uno guarda que la lengua de que del mal y luego que dice tus labios y luego apártate de que del mal y aquí está haz que el bien y luego busca la paz y síguela hermano el creyente tiene que buscar la paz déjeme decirle esto lamentablemente digamos en cualquier ámbito ya sea laboral eclesiástico en cualquier ámbito siempre hay gente ok que en vez de buscar la paz que en vez de ser apagadores de fuego son encendedores de fuego de bosques si es así ha pasado mucho en muchas iglesias de que por ahí digamos se corrió un rumor y entonces va y le dice a alguien y aquel acepta digamos el rumor y luego va y le dice a alguien más y aquel ya entonces ya van haciéndose un grupito más pero sabe que debe de hacer el verdadero creyente debe de ser una persona que busque la paz que es lo que nosotros debemos de hacer verdad mira a lo mejor lo que se está diciendo no es verdad pero si fuera verdad aún verdad lo que el señor los manda es que oremos los unos por los otros y no ir a buscar otros cuatro verdad para que vengan enojados y vayan a sacar al pastor de ahí de la oficina verdad tenemos que buscar la paz entonces el primero cual fue los ojos altivos el segundo cual fue la lengua mentirosa el tercero las manos derramadoras de que de sangre y oiga bien inocente el versículo 27 del salmo 37 dice apártate del mal y haz el bien y vivirás para que mire mire los beneficios si nosotros pudiésemos entender los beneficios que nosotros obtenemos cuando nosotros los apartamos de todas estas cosas así que este es otro pecado más que Jesús aborrece y abomina lo que hoy estamos viviendo en nuestra sociedad es que hay hombres crueles y sin misericordia asesinando a personas cada día no es más que el cumplimiento profético de la palabra cuando Jesús dijo y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevera hasta el fin este será que salvo mire las manos derramadoras de sangre inocente cuánta gente inocente muere todos los días a nivel de países o a nivel del mundo o sea gente inocente que estaba en el momento y en la hora equivocada gente que no tiene nada que ver que venían del trabajo que venían de qué sé yo de dónde pero en ese momento alguien se endemonió y bueno le quitó la vida o sea este pecado de manos derramadoras de sangre inocente así que sí o sea ya sea con violencia ya sea digamos o sea simplemente por maldad negocios que están o sea en el mundo ya son millones que han muerto sólo aquí son más de 200 mil ya Estados Unidos entonces aunque no haya sido digamos un asesinato digamos con un arma de fuego con algo pero todo lo que es provocado ok intencionalmente y alguien muere ya es un asesinato a menos que sea un accidente pero si alguien lo hizo con premeditación para sacar beneficios propios para enriquecerse ya es homicidio ya es pecado tremendo delante de Dios y ahora o sea la gente mata o sea simplemente por por 100 dólares van y matan a alguien más entonces la sociedad actual vive una ola de crímenes o asesinatos muertes sacrificios inocentes y demás abominaciones que son lógicamente aborrecidos por Dios por ello Jesús nos advierte que nos apartemos de toda clase de maldad Jesús hablando por medio de verdad Santiago nos enseña y nos dice en el capítulo 4 versículo 8 acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpia las manos y vosotros de doble ánimo purifica vuestros qué corazones así que el Señor dice limpien las manos purifiquen sus corazones por qué razón porque hermano estamos viviendo tiempos difíciles es increíble digamos que a veces personas negocien la vida de otros eso sucede en nuestros países ¿verdad? latinoamericanos centroamericanos los políticos han negociado con con los criminales y esto porque se oye por allí ¿verdad? que hasta negocian cuántos pueden matar por día eso es verdad aparecen en audios ahí conversaciones pero ahí andan libres los tipos no les hacen nada ¿por qué? porque son políticos porque tienen poder porque se han hecho ricos ¿a costa de qué? de los pobres ¿verdad? para el pobre no hay justicia y para los ricos compran la justicia pero ¿sabe cuál es lo precioso? que ante Dios hay justicia para los pobres y va a haber justicia para los ricos y va a haber castigo también para los pobres y castigo también para los ricos eso es común ¿verdad? en muchos países entonces nuestras manos pueden ser el medio para cometer todo tipo de pecados ¿verdad? pero el consejo de Dios es el siguiente hijo mío si los pecadores te quieren engañar no consientas si dijeren ven con nosotros pongamos acechanza para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente eso está aquí está en proverbios 1 10 y 11 o sea mire esto de que mataban gente o sea esto es desde el principio el primer asesinato ¿dónde ocurrió? desde ahí viene esta situación desde ahí viene digamos la envidia porque ¿por qué fue que mataron a Abel? por envidia ¿por qué razón? porque Dios se agradó ¿de qué? del sacrificio que hizo Abel sin embargo no le agradó el sacrificio que hizo ¿qué? Caín ¿sabe por qué? porque Abel lo hizo con todo su corazón trajo de lo mejor o sea el sacrificio mejor lo trajo Abel y aunque aquel también vino y ofreció sacrificio pero su corazón no era un corazón limpio y sincero delante del Señor ni tampoco la ofrenda que traía entonces desde ahí viene el problema de la envidia de los asesinatos desde entonces y de ahí para allá se ha cometido cuantas cosas mire los romanos en el tiempo se cometieron asesinatos terribles en contra de quienes de los creyentes aún en otros países no se cometen digamos asesinatos atroces en contra de los creyentes simplemente porque alaban y glorifican el nombre del Señor las religiones han hecho desastres han matado millones de personas simplemente porque no piensan ni hacen lo que ellos quieren al caso Cristo vino a predicar la religión acaso Cristo dijo que había que creer a la fuerza Cristo nos ha dejado a nosotros el libre albedrío de lo que nosotros queramos hacer verdad con nuestras vidas y que nosotros queremos servir al Señor gloria al Señor Jesucristo y si alguien dice yo no quiero servir ni quiero saber nada de Dios también Dios lo deja aquí pero hay religiones que si no es lo que ellos dicen o no se hacen al lado de ellos te matan esa cantidad de creyentes que queman en otros lugares pero sabe que no lo sacan no lo sacan ahí mismo en Proverbios capítulo uno que leímos leamos el verso quince mire lo que dice el verso quince hijo millo no andes en camino con ellos aparta tu pie de que de sus veredas en el salmo treinta y siete veintisiete apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre lo leímos y en Santiago también cuatro ocho acercao pues a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpia las manos y vosotros los de doble ánimo purifica vuestros corazones así que las manos derramadoras de sangre tendrán su paga allá en el juicio imagínense esa gente que que los contratan para para matar sicarios o sea esa gente dios mío bueno ya ellos para o sea eso es como un deleite es un trabajo como que alguien vaya a pintar una casa ¿verdad? que es un trabajo para ellos es como como un trabajo y que aquí todo mundo puede hacer lo que quiera pero un día tendrán que presentarse delante del Señor y responder por todos esos pecados ¿verdad? abominables que hicieron delante de Dios o sea hay mucha gente hay muchos niños hay muchos adolescentes hay muchos jovencitas y jovencitos hay personas ¿verdad? de temprana edad que todavía estuvieran aquí pero por criminales todavía ellos ya no están aquí vamos al tercer punto ya rapidito y lo vamos ¿cuál es? el cuarto el cuarto el corazón que maquina pensamientos ¿cómo le llama la Biblia? iniquos el corazón que maquina pensamientos eunicos ahora ¿qué es eso? iniquo quiere decir que no tiene justicia que no guarda equidad en sus acciones ¿por qué razón? porque las piensa las maquina las planifica con anterioridad eso es entonces entonces el corazón endurecido y que siempre quiere dañar a los demás es el que no soporta nuestro Dios mire hay gente que se goza haciendo mal o sea piensa en su mente y en su corazón como dañar a alguien mire y hoy más se da eso en las redes sociales en las redes sociales aparecen un montón de cosas mentiras que eso es terrible por eso es que la gente debe de tener cuidado el creyente debe de tener cuidado digamos con las cosas que se dicen en las redes sociales porque cuando una persona digamos maquina digamos en su mente en su corazón y quiere destruir a alguien o quiere destruir un ministerio levanta un montón de cosas ¿para qué? para destruirlo porque se goza haciendo eso se goza así que esa persona se la pasa está pensando en cómo hacer daño a los demás o en cómo perjudicar para obtener beneficios propios o sea mire hay gente que está maquinando cómo robarle a alguien esa es una persona digamos de pensamientos iniquos entonces la naturaleza corrompida por el pecado produce millones de pensamientos de maldad en los corazones que diariamente son llevados a la acción o a la actividad de sus pensamientos Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 15 18 y 19 pero lo que sale de la boca que dijo el hermano pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios y que y las blasfemias Dios aborrece todo esto entonces de lo que hay en el corazón es de lo que habla o hace la persona pero Jesús lo dice de esta manera el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca Lucas 6 45 entonces todas estas cosas ok son pecados que Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos iniquos entonces hermano el corazón ok se pueden guardar cosas buenas el corazón puede ser digamos para guardar el tesoro que Dios nos ha dado o puede ser el cofre para guardar maldades el corazón se pueden guardar odio resentimiento y toda clase de cosas pero el Señor los ha mandado que guardemos la palabra de Él y debe de estar guardada dentro del corazón ahora si yo les pregunto a ustedes para hacer una maldad a donde se comienza a donde le vienen los dardos del enemigo a los pensamientos ahora ¿dónde es que ya nosotros estamos en problemas? cuando baja el corazón o sea cuando baja el corazón usted yo entonces ya estamos que en problemas porque ya lo único que falta es ejecutarlos porque mientras llega el pensamiento usted lo puede digamos reprender y decirle te reprendo en el nombre de Jesús pero si baja el corazón y comienza a contemplar aquello si no mire lo que le pasó a David como comenzó digamos el pecado de David por ¿por dónde comenzó? comenzó por los ojos y después pensó en su mente y dijo está bonita y cuando ya digamos bajó al corazón bajó él para abajo y le dijo a uno de los criados o a algunos criados vayan y me la traen entonces el pecado entra por los ojos se lleva la mente y baja el corazón de la abundancia del corazón habla la boca entonces mire por eso es que usted y yo tenemos que entender estos tres procesos y preguntarnos ¿verdad? en qué proceso debemos nosotros parar esto por ejemplo el diablo no se aparece feo con cachos con una de esas sotanas negras que usan ¿verdad? cuando hacen las así con unos cachos bien feos y todo eso así no se aparece el diablo o se le ha parecido así a alguien aquí no, no el diablo aparece o sea de otra manera el diablo aparece atractivo simpático o simpática y no aparece con vestidos de monja aparece con chiquifaldas pero usted y yo tenemos que pensar que si se vio y se fue a la mente ¿verdad? y se comenzó a maquinar no deje que se vaya al corazón repréndalo en el nombre de Jesús y cualquier otra cosa usted y yo tenemos que rechazar los ojos altivos las manos derramadoras de qué de sangre y qué la lengua mentirosa y el último ¿verdad? ese corazón esos pensamientos que piensan cosas malas son abominación delante de Dios todas estas cosas necesitamos aprenderlas para que cuando ¿verdad? se le presente una oportunidad y echar una mentira piense y diga esto es pecado delante de Dios mejor voy a decir la verdad aunque pase una vergüenza pero mejor voy a decir la verdad ¿sabe por qué a veces se dicen mentiras? porque no queremos pasar una vergüenza pero usted y yo tenemos que aprender a ser sinceros delante del Señor y si usted se tiene que enfrentar ¿verdad? a su jefe usted le va a decir mire no le puedo mentir esto fue lo que sucedió discúlpeme ¿verdad? no fue mi intención a que le diga una cosa que no va a ser de disculparse ni nada ¿verdad? pero que le va a afectar en su vida espiritual así que aprendamos ¿verdad? a rechazar estas cosas en el nombre de Jesús póngase en pie vamos a orar al Señor un pul这样 un pul Jorge un pulo en el lugar un pulo un pulo un pulo un pulo y un pulo